Bienvenido a NotifreakyTV, el canal para el amante del cómic que llevas dentro, mi nombre es Cítalo y el día de hoy continuamos con el tie in de Secret Wars, Civil War, este es el tercer capítulo así que si aún no te has puesto al día te recomiendo hacerlo siguiendo la anotación que aparecerá en estos momentos. En el capítulo anterior, hemos visto los planes que tiene el azul y los planes que tiene el hierro, cada líder ha hecho su movimiento, ahora tanto Spiderman como She-Hulk se han visto envueltos en situaciones sumamente peligrosas. ¿Podrán los espías de cada país lograr infiltrarse exitosamente? Pues el día de hoy lo averiguaremos, pero antes de eso mandemos un gran saludo a los fanáticos del cómic más rápidos del multiverso, empezando por Angelo Ochoa, Jesús Gibran Namikaze Moto y White Knight. Muchas gracias a los tres por llegar tan temprano a los videos del día de ayer, si tú también quieres un gran saludo pues debes llegar temprano y tu mejor herramienta es suscribirte al canal, activar las notificaciones y dejar un like en el video, y si ya has hecho esas tres cosas pues ha llegado el momento de iniciar con el capítulo del día de hoy. En el hierro, las cosas están saliendo de control. ¡Electra! Electra ha sido atacada por los sentinelas de Stark y la operación de Peter Parker está yendo en picada. ¡Se ha ido Azari! ¡Mantente alerta! Grita el líder, mientras Black Panther está a punto de ser el próximo objetivo de los sentinelas. ¡Maldición niño! ¡Mueve tu trasero! Pero, usando sus telarañas, Peter Parker desvía la mano del sentinela haciendo que se ataque a sí mismo y salvándole la vida a Azari en el proceso. Stark diseñó a los sentinelas como defensa externa. No atacarán su propia base. ¡Debemos pasarlos! Yo, yo entiendo Spider-Man. Lo siento que, yo, no me importa Azari. Y hasta que la misión se complete, tampoco debería importarte. ¡Venom! ¡Qué diablos hombre! ¡Vamos! Antes de partir, Venom toma el bastón que antes le pertenecía a Daredevil y ahora Electra cuidaba. Y en el azul, Jennifer está siendo interrogada por los poderes mentales de Charles Xavier. Necesitamos un escaneo aquí, Profesor X. La dama dice ser una abogada. Necesita entrar después del toque de queda de la puerta para algún tipo de emergencia de un cliente. Por supuesto, será un placer. Hmm, casi lo tengo. Fascinante. Preocupada, la espía mira al Profesor X, esperándolo mejor. Sí, la dama es lo que dice ser. Dice el senil Charles Xavier, mientras le da la aprobación a She-Hulk. Y luego, la operación ha sido exitosa. Estoy dentro, Tony. Tuve que pasar un escaneo cerebral de Xavier. Entonces, los rumores... En el blanco. Los abogados aprenden a creer en las cosas, incluso si no son estrictamente ciertas. Así es como trabajas con clientes que sabes que son culpables. Creí en mi historia de encubierta, tanto como cualquiera podría. Aún así, Xavier debió haber sido capaz de ver a través de mí. No está en su poder máximo, ni siquiera cerca. Es casi triste, se veía tan viejo. Tiempo, Jennifer, tiempo. Habla acerca de tus supervillanos, hablando de los cuales... Yo sé, Tony. Estoy en ello. Tengo la señal del tirador de los datos del dron. Ten cuidado. No se preocupe, señor presidente. No he estado en público mirándome así en años. Nadie me reconocerá. Pero mientras Jennifer rondaba las calles del azul, alguien, si la reconoció, esa era... ¿She-Hulk? En Resident Alpha, en la capital del hierro. Ella estará bien, presidente Stark. No hay nadie más ruda que la comandante Walters. Tengo reportes del disturbio en el nido. Worthington lo tiene bajo control. Pero la atención fundamental no solo se irá. No es la culpa de Warren Barnes. La población de ahí está empacada como sardinas, justo como la mitad del hierro. Solo no tenemos espacio. Déjame hacerte una pregunta. ¿Crees que fallé, señor? Se supone que debo ser capaz de ver el futuro, para anticipar problemas y solo evitarlos. Pero sigo siendo atacado por la espalda. Oh, ya veo. Señor presidente, soy un soldado. Me pongo un uniforme y peleo por un país. Si es necesario, muero por él. Después de la división, tenía que hacer una elección. Quedarme con usted o con Steve Rogers. Hice esa decisión basada en las necesidades de mi país. Ningún sentido de lealtad personal. Usted era la mayor esperanza para preservar lo que importa de esta nación. Entonces y ahora, nadie podía ser más para la reunificación. En lo que a mí concierne, el hierro es América. Y si existe, es por lo que usted ha hecho para salvarlo. El hecho que esta guerra aún esté en marcha ciertamente no es su culpa. Gracias James, aprecio eso. Y honestamente, he estado pensando lo mismo. De regreso en la base del hierro. ¿Ahora qué es, Spider-Man? Estamos haciendo demasiado ruido. Esta se suponía que debía ser una misión cautelosa. Entren y salgan sin que sepa que alguna vez estuviéramos aquí. Cortamos su comunicación, pero solo es cuestión de tiempo para que lo sepa y llame refuerzos. Los que asumo serán más difíciles de vencer que estos robots. Alguna vez me pregunto, ¿por qué se molestan construir estas cosas? ¿Sigues diciendo eso? ¿Qué es eso? La cosa que controla este lugar. Nos seguirá tirando todo lo que tiene contra nosotros hasta que logre matarnos. Pero si podemos matarlo, entonces todo para. Y podemos solo tomar lo que vinimos a buscar. No respondiste mi pregunta, Parker. ¿Qué es eso? Eso, bueno, técnicamente, probablemente debí haber dicho ellos. Es Wilson Fisk, el Kimping, o lo que queda de él. Capturó al Doc Ock hace algunos años. Le arrancó los miembros extra a Otto justo desde su espina. Y lo introdujo en su propio cuerpo. Fisk siempre fue un tipo grande. Debió haber sido solo un asunto de movilidad. Pero los miembros no lo aceptaron. Amaban a Otto. Al minuto que Kimping los tuvo en su espalda, ellos dispararon 20.000 voltios a su cerebro. Acabado. Los miembros mantuvieron su cuerpo. Aparentemente, necesitan a un huésped para ser capaces de moverse por sí mismos. Y ahí lo tienes. King Ock. Stark lo capturó y lo instaló aquí diseñando tecnología para él. Eso sigue con vida. Él consigue nuevos artefactos. Pero es mortal y loco. Los Iron Sentinels están aquí para mantener esa cosa adentro. Tanto como lo están para mantenernos afuera. Sin embargo, he peleado con Kimping y Doc Ock cientos de veces. Sé cómo manejarlo. Solo siganme. Antes de que Spider-Man pueda terminar, los tentáculos lo reconocen y lo atacan. Debilucha, Parker, dice la gigantesca monstruosidad mientras aplasta a Spider-Man contra el suelo. Black Panther intenta salvarlo, pero rápidamente se ha azotado contra la pared. Debilucha. Y en Steel Town. Muy bien, tú. Cosa estúpida, encuéntrame esa señal. Ah, ahí vamos. El sujeto se está moviendo al norte, al distrito de Magnetron. Recibido. Continúa la vigilancia. Tenemos que confirmar su identidad antes de tomar acciones adicionales. He entendido. Jennifer está siendo seguida. Vamos, vamos. Bingo. Oh, no. Y por fin, She-Hulk encontró lo que buscaba. Bullseye. Oye, cuídate de Jennifer Walters. Ha entrado al azul. No sé su misión, pero no estaba feliz por la muerte de Sharpe. Aparentemente eran cercanas. Sí, sí. Alguien más jura venganza contra el viejo buen Bullseye. Debe ser jueves. Déjala venir. Oye. Grita una voz detrás de She-Hulk. ¿Spitball? Ya no más, señorita Walters. No por un largo tiempo. Soy el oficial Baldwin ahora. Estoy con los Punishers. No siempre estabas como Hulk cuando me representaste en el juicio por esos niños asesinados al principio de toda esta cosa. Te reconocí inmediatamente, incluso con ese peinado. Hiciste lo mejor para mí y no olvidaré eso. Pero vendrás con... El arma se dispara. Y Jennifer se convierte para evitar el daño letal. Tú y yo, Robbie, no iremos a ningún lado. No puedes correr. Una escuadrón de Punishers está llegando aquí ahora mismo. Solo ríndete antes de que salgas lastimada. ¿Lastimada? Hermano, yo soy She-Hulk. Son los otros chicos los que salen lastimados. Spitball es lanzado con tal fuerza que cae muy lejos del lugar. ¡Ugh! Identidad del sujeto confirmada. Repito. Confirmada. Es She-Hulk. Ninguna... ¡Ugh! Pregunta. ¡Muévanse! Entendido. Moviéndonos. Buen trabajo, Baldwin. Pero querrás quedarte atrás. Walters no es un chiste. Deja las grandes armas manejar esta. Yo invito. Baldwin. Fuera. Volviendo al hierro. El equipo de Peter está en peligro inminente. Venom, ¿dónde demonios estás? Esta es mi ciudad, Parker. Yo soy el rey de... de... Sin que Fisk se dé cuenta, Venom se desliza por el techo, forma un arco con su propio cuerpo y utiliza el bastón de Darth Devil para atacar. Ágilmente y a toda velocidad, el bastón golpea el cráneo de Wilson Fisk, haciendo que explote en cientos de pedazos. Y así la gigantesca criatura ahora yace en el suelo. Gracias, Clint. Creo que eso era lo que Electro hubiera querido. Tacha eso. Eso es exactamente lo que Electro hubiera querido. Mordok también. ¿Qué es lo que importa? Acabamos entonces. Sí. Hora de encontrar por lo que vinimos y salir de aquí. De regreso al azul. Jennifer intenta escapar. Tony, ¿me copias? Tony. Estoy aquí. ¿Qué pasa, Jen? Tus signos vitales están elevados. ¿Por qué en el nombre de Dios te volviste verde? No hay tiempo, Tony. Solo escucha. En contra del tirador de Miriam Sharpe fue Bullseye, pero hay algo más. ¿A qué te refieres, Jennifer? ¡Háblame! Pero una arrepentina explosión evita que Jennifer continúe hablando. Sujeto perdido. Las últimas imágenes de vigilancia las tenían en el techo del Instituto Madrox. ¿Tiene a She-Hulk, señor? Negativo. Se fue. El equipo de Punishers está en busca de Jennifer. Y luego, en liberación, la ciudad capital del azul. La misión, Peter. ¿Tuviste éxito? Lo tuvimos, McCoy. Obtuvimos todo lo de tu pequeña lista de compras. Increíble. Podemos hacerlo. Realmente podemos hacerlo. Belcworth realmente puede funcionar. Aquí, Hank. Así que sabes lo que costó. Nos costó, Electra. Por Dios, lo siento. Hubo algún tiempo que hubiera jurado venganza. Usado su muerte como motivación. Algo patético cuando lo piensas. Pero ahora, no siento mucho. Realmente. Puedo recordar lo que solía sentir. Pero es solo, ya no más. Tantos que han muerto. ¿Qué es uno más en realidad? ¿Incluso Electra? Mi alambrado está roto, Hank. Necesito repararlo por mi cuenta. Probablemente debas lavar eso. También está cubierto de Fisk. Algo compungido por la pérdida de sus compañeros, Peter Parker se dirige a sus barracas. Mientras Jennifer iba despertándose. ¿Dónde? No. No lo creo. Moriste en la división hace seis años. Frente a Jennifer hay un hombre que debería estar muerto. Correcto. Tachal está muerto. Y aún estoy aquí. Cree lo que quieras, Jennifer. No cambiará la verdad. Black Panther. ¿Ha estado con vida todo este tiempo? Muy bien, amigos. Hemos llegado al final de este capítulo. Lamentablemente, la historia está empezando a llegar a su fin. Y el capítulo de hoy ha sido bastante intenso. Y todo desde las primeras páginas. Hemos podido ver un Charles Xavier, al cual le están fallando sus poderes. Y está siendo usado por el azul como un simple detector. Además, por fin confirmamos quién estaba con el traje de Venom. Es Hawkeye. En el momento que vi que materializó un arco, dije, oh, este es Clint. Me parece muy interesante que Venom y Hawkeye estén unidos. Lo que sí me gustaría saber es a qué se refería Peter Parker cuando dijo que con esta misión por fin Venom podría encontrar cierre para lo que le pasó. ¿Qué le pasó? Me gustaría saber eso. Pero dejándose de lado, también hemos visto el destino final de Wilson Fisk. Siendo controlado por los tentáculos del Dr. Octopus y trabajando como diseñador de armas para el hierro. Parece ser que Steve Rogers no era el único que estaba escondiendo el desarrollo de armas. Pero por fin, después de esta misión, Steve tiene lo que estaba buscando. Y va a poder desarrollar su proyecto Bell Curve al máximo. ¿Qué hará Steve cuando tenga el poder de quitarle las habilidades a cualquier persona? Pues esa respuesta se encuentra en los últimos capítulos, así que no se vayan a perder ninguno de ellos. Solo nos quedan dos más. Y por ahora, esto ha sido todo. Mi nombre es Italo y han estado viendo Naughty Freaky TV. Muchas gracias por la preferencia.